... ...están recibiendo formación para trabajar en Teloreciclo... ...una iniciativa que nace en Almería... ...y gracias a la cual personas con discapacidad intelectual... ...recogen por toda la ciudad teléfonos en desuso... ...la asociación a toda vela junto a Orans... ...la empresa de mensajería Coiquí y Reciclia... ...impulsan este proyecto social. Actualmente están participando ocho chicos... ...que están en un programa de formación que dura tres meses... ...y cuando este programa acabe... ...cuatro de ellos van a ser contratados. Teloreciclo funciona ayudando a la persona con discapacidad... ...para buscar su empleo y para el medio ambiente también. Los recicladores acuden a los domicilios... ...de personas que se han inscrito en el programa. Que venimos a recogerle unos teléfonos móviles. Pues aquí los tiene. Además de ir por las casas... ...dan información completa del programa por la calle Aviandantes... ...y tienen puntos de recogida en varios comercios... ...también disponen de una bicicleta que les ayuda en su labor. Me parece un gran acierto... ...por varias razones... ...pero la más importante es que gracias a este programa... ...se da trabajo a personas con discapacidad intelectual. Una labor que les abre las puertas... ...de un complicado mercado laboral. Si para ti, para mí, para cualquier persona... ...que no tiene una discapacidad... ...ya es complejo encontrar un trabajo... ...con tus conocimientos, con tus estudios... ...para ellos que se enfrentan a un montón de barreras... ...por su discapacidad intelectual... ...le supone un mundo el tener esta oportunidad. Ya no tengo que estar pendiente de... ...de a mejor pedirle a mi madre... ...sino que ya puedo tener mi independencia. Un paso adelante para una plena normalización de sus vidas... ...en el ámbito profesional.